Bienvenidos a Romelina lo explica todo, para esta semana les traigo un unboxing, así que empecemos. Hoy decidí cambiarme de lugar porque les quiero mostrar el contenido de esta cajita y me quiero ayudar de la mesa que tengo aquí en frente de mi sillón para poder poner las cosas que voy a ir sacando de esta caja tan bonita que compré y no les he platicado nada ni se los he mostrado en Instagram lo que tiene el contenido de esta caja y tienen que saber que esta caja la hace una autora que se llama Paola Clough que ha sido un descubrimiento muy reciente para mí y bueno, esta autora hace libros y literalmente los hace ella porque todos sus libros son caseros ella imprime, ella arma sus libros, ella hace todo alrededor, aparte de que los escribe, pues los arma y la encontré en Instagram, ahorita no recuerdo muy bien cómo fue que llegué a su Instagram pero simplemente así sin leerla, solamente con ver sus libros y como todo el estilo que maneja alrededor de sus textos me pareció muy padre como todo lo visual y pues todo este trabajo a mano que ella hace me llamó muchísimo la atención y luego también el tema del que habla y es que Paola se dedica a escribir libros que tienen que ver con temas mágicos que tienen que ver con brujas, con personas que se dedican a todas estas artes de las hierbas pero en México, porque bueno, seguramente ya existen muchos libros que hablan de todos estos temas como el ocultismo, la wicca, la magia celta sobre todo de cosas que ocurren, ocurrieron en Europa y en Estados Unidos pero esta autora se dedica a investigar lo que tenemos en México de magia las tradiciones indígenas y bueno, también cómo se ha ido desarrollando todas estas cosas a la llegada de los españoles y que se impusieran nuevas creencias cómo se entremezcló no solamente las razas sino también todas estas creencias y cómo se fueron transformando de figuras indígenas mágicas a cosas actuales que hoy conocemos como la llorona hace unos días, el día sábado fui a una conferencia que dio ella en la Ciudad de México y tuve que romper mi cuarentena porque tenía muchas ganas de asistir creo que valió la pena correr el riesgo con sus debidas precauciones y en esta conferencia, grabé muy poco pero se les voy a ir mostrando lo que grabé ese día pero en la conferencia Paola nos habla de lo que ella habla en sus libros que tiene varios libros ya, son como 6 diferentes libros, la mayoría de relatos y ella nos cuenta como de los temas que aborda como de las brujas indígenas las figuras místicas, también de la mitología, de los pueblos prehispánicos como toda esta magia que rodea toda nuestra cultura indígena mexicana bueno, es algo muy extenso y me pareció muy interesante su plática porque pues ella hace una investigación desde los códices hasta pláticas con personas que todavía tienen como estas prácticas en los pueblos donde todavía pues se cree mucho en todos estos temas y ella nos contó ahí mucho de estas figuras indígenas, prehispánicas nos dio muchos nombres, nos dio, bueno, muchos temas referentes donde uno se puede poner a investigar para saber más de ella y aunque yo no la había leído ni me había acercado a ninguno de sus libros por eso fui a la plática porque ahí iba a comprar esta caja me pareció bastante interesante y veo que hay mucha gente interesada también en esos temas y eso me pareció muy emocionante que bueno, este es un tema que siento que no se le da la debida importancia porque bueno, siempre leemos de mitología europea de mitología celta, griega, romana y casi no sabemos nada de nuestra propia historia de la historia, bueno, de nuestros pueblos originarios y eso me parece muy triste porque como ella bien lo dijo es un tema muy exterso que tenemos muchísimo para compartir y que en la escuela nos enseñan como muy sobre encima casi no hay tampoco libros que pues sean como almanaques que nos podamos nosotros aprender bueno, de todas las figuras prehispánicas y justamente más en específico de temas como estos como temas mágicos y de brujas pues me pareció todo muy atractivo yo le compré esta cajita que les voy a mostrar vean es una caja de cartón pero tiene aquí estampadas algunas imágenes que sí son más como de brujas europeas y se llama esta caja caja de los relatos y yo escogí los dos libros que iban a venir aquí en la caja aparte incluye otros accesorios que ahorita les voy a ir mostrando y dejen agarro mi celular para irles contando qué es lo que contiene toda la caja porque seguramente voy a encontrar algunas cosas que no sé bien qué son así que bueno, ya estamos listos voy a abrir la caja aquí y vean este es el contenido ¡ay! se me cae este es el contenido de la cajita se puede ver un poco lo primero que tengo aquí es este tapetito que dice de las brujas morenas de Villa en Villa sin Dios ni Santa María y tenemos una figura aquí de una mano con las fases de la luna vamos a ver qué dice el listado que es este este mantelito dice que es un tapiz para la lectura de cartas tarot o maíz bueno, esto es lo primero que contiene en la caja después tenemos esto vean todo dice Paola que ella lo arma todo esto ella lo arma a mano y son como accesorios que que vayan bueno, que acompañan la lectura porque si te quieres adentrar en este mundo de la magia pues ella te va dando aquí tus primeros accesorios y vean es un banderín dice aquí que es un banderín con símbolos de protección para casita o altar y vean qué bonito tenemos aquí una una imagen prehispánica atrás atrás trae como los los maíces y bueno está muy bonito muy rústico después tenemos esta jicarita que bueno la voy a abrir para mostrársela está súper chiquita y dice aquí que es una jícara de Oaxaca pirograbada con símbolos de poder fortuna y protección para beber cualquier tipo de líquido usar como elemento agua en altar o ofrenda y o purificar cualquier objeto y vean trae aquí un poco de hierbas y cositas este que la verdad no sé muy bien qué son y trae aquí sus simbolitos de protección bueno esta es la otra cosa que contiene y después a ver veamos qué hay en esta bolsita todo huele bien rico y ahorita les voy a decir por qué pero se empezó a ole y como que hasta me trajo así como paz y aquí adentro tenemos otro paquetito que viene todo súper bien envuelto y ahora este es el contenido del paquete y dice nadvia mezcla no alcanzo a leer lo último que dice pero esto es una velita vean tiene como símbolos también alrededor con diamantina y esta dice el listado que es una vela tratada y preparada para el ritual de tu elección aquí como ven ya tengo mi vela que huele súper rico y veamos qué más lo que sigue son estos cuatro paquetes y estos según el listado son cinco no cuatro sobres de infusión creada con hierbas naturales orgánicas y mexicanas lo malo es que no dice aquí de qué se trata cuál es el contenido de qué son pero igual le puedo preguntar a paola en su instagram de qué se trata cada uno de estos tres y por último pues lo más importante de todo los libros el primero se llama relatos de las brujas morenas y vean les digo que todo es súper rústico ella los arma están súper bonitos vean todo el trabajo de la ilustración y aparte del papel también está todo hecho a mano y dice aquí quería ver si trae una introducción y el índice trae aproximadamente dos cuatro seis ocho diez doce trece cuentos uno se llama hombre lluvia antigua la noche de san juan tecolote las brujas de barro el ojo de agua pascuala amelia el diablo el aguasal nana camelia la bruja de temon chan y la carta de ludovina ya pronto voy a leer el libro la verdad no sé no tengo ni idea de qué tan buena sea paola escribiendo simplemente que a mí me atrajo todo lo que ella hace para acompañar sus libros pero tengo muchísimas ganas el tema de verdad me encanta me da mucha curiosidad y pues luego con esta presentación cómo no vas a tener ganas de leerlo y el segundo libro que yo escogí es el decálogo de las brujas que me parece que es la segunda parte de este otro que se llama relatos de las brujas morenas y también es de cuentos este incluye veamos el índice también trae su introducción trae dos cuatro seis ocho diez cuentos pues ya veremos pronto qué tal espero tener la oportunidad de leerlos en los próximos días por lo menos uno pero vean estos son los dos libros me gustan me gustan un montón los diseños los lomos y la parte de atrás en la conferencia paola nos contó muchas cosas que por ejemplo yo no sabía que se se acostumbra todavía así como se lee el tarot y el café bueno en México hay personas que leen el maíz y que bueno antes también se acostumbraba a hacerlo nos contó muchísimas anécdotas muy interesantes así que si algún día después de pasar todo este momento de pandemia bueno si tienen alguna oportunidad de ir a alguna de sus conferencias o leer algunos de sus libros se los recomiendo sobre todo si les gustaría tener alguna perspectiva de la magia y las brujas en México entonces en la cajita de la información les voy a dejar el link a todas las redes sociales de paola para que la vayan a visitar y para que vean cuáles son todos sus libros que ella tiene les digo son como como 6 libros los que tiene publicados y aparte creo que es muy importante también apoyar este tipo de autores independientes que se echan toda la chamba de publicar pues ellos mismos sus libros de que van de estado en estado bueno haciendo sus tours de pláticas vendiendo y bueno es muy fácil también si tú quieres comprar una caja o unos libros a paola lo puedes hacer a través de internet porque ella se envió a toda la república y si le escribes a instagram bueno pues ella ya te contará como todo lo que tiene disponible así que este me pareció un descubrimiento muy padre para compartir con ustedes casi no hago videos como estos de unboxings que por lo regular les pongo todo lo que me va llegando a través de instagram pero esto me pareció tan bonito y tan interesante que se los quería compartir pues más detalladamente ya cuando leas los libros les estaré contando qué tal estuvieron y qué onda con todo este tema de las brujas mexicanas y pues hasta aquí el video de hoy si te gustó por favor dale like recuerda también compartirlo y suscribirte al canal si es que no lo has hecho o si quieres ver más videos como este darle también a la campanita para que youtube te avise cuando hay un nuevo video acá también te voy a dejar mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!